Hola Eduardo, muchas gracias por tu pregunta. Y sí, claro que tenés razón, que es hora de que nos hagamos cargo, de que hagamos autocrítica y que dejemos de echar la culpa a otro. Por eso, para resolver la seguridad, te digo que voy a ser la jefa de policía. Es decir, voy a hacer, mientras dure la emergencia en seguridad, una reforma en la ley necesaria como para poder hacerme cargo directamente de todo lo que suceda en esta materia. Con esto vamos a separar fundamentalmente al verdadero policía, al que le vamos a dar todo lo que necesita para poder trabajar, desde la infraestructura, la tecnología de punta que hoy no la tiene. Hoy nuestras comisarías están cayéndose. Por otro lado, escucho a los ciudadanos que viven con problemas a la hora de tener que hacer una denuncia. Nosotros vamos a crear una aplicación en el teléfono para que se puedan hacer las denuncias online y que además esta denuncia vaya directamente a la fiscalía y a la comisaría para que ustedes puedan después seguir a través de la propia página qué es lo que está pasando con la denuncia que han hecho. Además, el 911 va a pasar a ser un centro operativo de comando, como fue la idea original y que nunca se llevó a cabo porque hoy se ha transformado en un call center. Para esto vamos a usar también toda la tecnología, la georreferenciación de cada uno de los policías, de los vehículos, de las motos que se encuentran en servicio. Vamos a aplicar una metodología que se llama de barrio seguro. Al barrio que entremos vamos a sacar los dealers, pero vamos a dejar el estado presente. Y ese estado presente, que es lo que va a hacer todo lo que necesite el barrio para que de una vez por todas se transforme en un lugar seguro y vivible. Así habrá lugares en los que se necesitará de desarrollo social, en otros que se necesitará de la recuperación de adicciones para los jóvenes que estén con este problema, en otros se trabajará conjuntamente con la municipalidad de la zona, pero la cuestión es complementar a todo lo que tiene el estado disponible para que de verdad se vuelva a vivir en paz en cada uno de nuestros barrios. Hoy cada dos días matan a un tucumano y esto es lo que se tiene que terminar y lo voy a terminar.